¡Vaya nuestro abrazo Chabamesero! Entre copas y amanecidas, nace esta expresión Sin arrojarme las riendas, recorreremos la región Con este acervo nativo, rosas, guitarras y vino Porque mi suelo está vivo Mientras calla un fogón y despierta un zapo gallativo Es una gran diversión, amaneciendo en mi paraje ¡Vaya nuestro abrazo! ¡Vaya nuestro abrazo! ¡Vaya nuestro abrazo! ¡Vaya nuestro abrazo!